¡Wow! ¡Buenos días, chicos! ¡Hola, Bárbara! Chicos, 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 ¿buen fin de? ¿Todo lindo? ¿Todo bien? Bueno, qué brutal. Pregunta, contesta. Muchas gracias por lo que nos trajo, ¿no? Sí, dulces, dulces Barbie. Unos dulces Barbie que son muy... esos... Quinotos. Quinotos son increíbles. Y yo tengo que degustar... Unas frutillas. Unas frutillas. Unas frutillas. Maravillosas. Eso mismo, eso mismo. Estuve cocinera, estuve salidora, estuve todo lo que tiene que requerir un fin de semana. ¡Glorioso! Pero tan glorioso no es hasta que yo les cuente lo que les voy a contar hoy. Hoy soy como la Barbie Mustafiki. Así que, bueno... Barbie Mustafiki. Eso, Mustafiki. Bueno, Mustafiki. ¡Munta-Atski! Porque les voy a contar la historia de un señor llamado Joe. Joe... Joseph Christian... O sea, se escribe Leyendecker, pero mejor lo vamos a pronunciar como lo aprendí fonéticamente. Muy bien. Leon Decker. Leon Decker. Leon Decker. Leon Decker, que fue el... ¿El de los tractores? Ah, no. No, ese es Black & Decker. Pero capaz que es de la familia. No, hay un Decker, hay otros, ¿no? Que son de tractores. Y hay algunos, y hay... Y como era de Alemania, capaz que era pariente, primo, vecino. Capaz que Decker es una terminación en todos los apellidos alemanes. No sé, digo, hablo de tonta. Desde la ignorancia. Desde la ignorancia total. Entonces, bueno... La León Decker, ya le estoy diciendo... La León Decker, me imagino. La León Decker era uno de los ilustradores más famosos de principios del siglo XX. Nació en Alemania en el año 1874. Su familia, como loca, dijo... Esto no va. Y nos vamos a Estados Unidos. Tierra nueva. Queremos nuevos horizontes. Y en 1882 estaban establecidos... ¿En dónde? En Chicago. Y así fueron, le dieron una educación tremenda porque eran dos hermanos. Estaba la show y estaba en Lanfranc. ¿Por qué digo hola? Porque eran dos homosexuales. ¡Furiosos! Dos hermanos en una familia es... ¡Suerte! Dos putos... ¿Traen suerte? Y una torta, ni te cuento. Es el bingo. Total. Póker de haces. Póker de haces. Y bueno, como tenía mucha buena mano para el dibujo, lo mandaron a estudiar al Art Institute. Y ahí empezaron a crecer los dos. Los dos. Y tenían este hermano que era divino. Y ganaron un concurso para diseñar una portada de una revista. El cual ganaron. Y ganaron una cantidad tremenda de dinero. Y todo esto se publicó en una impresión artística que ellas dos, la Frank y la Joe, estaban furiosas de alegría. Todo esto, todo... Pronto pudo dejar de trabajar en esta firma de grabados. Y se lo llevó, la Joe, se la llevó a la Frank directamente a París. Nena, si vamos a ser conocidas y vamos a hacer las cosas bien, vamos a estudiar a la cuna del arte. Y se fueron a París tremendas a la Escuela de Arte de la Academia de Julián. Que vaya a saber dónde era, pero debe ser conocida, porque yo de esto no te entiendo un mongo. Al regreso a Estados Unidos, la Joe se mudaron directamente a Nueva York. Donde pasaba todo directamente. Y en 1900, para mejorar posibilidades, empezaron a producir pinturas al óleo, como ilustraciones de revistas y libros. ¡Vivas no! ¡Vivísima! 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 Joe era mucho más talentoso que Frank. Ah, siempre hay una que es más aprendida y más dedicada. Ese era Joe, Joe León Decker, que era mucho mejor que la... Y entonces la Frank estaba dando vueltas por ahí, girando como una perra, y lo conoció a un señor, a un señor que era lindo, no lindísimo, llamaba Charles Beach. Para nosotros la Charles Playa, la Carlos Playa, para todos nosotros. Charles, Charles, Charles Beach. Y directamente a la... La Charles Beach. La Charles Beach. La Charles Beach, que directamente cuando la show, la Frank le lleva a la Charles Beach a la show, la show le hace el tilín, 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 tilín el corazón. Se enamoró. Y se enamoró. Y este amor duró 50 años. ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Really! ¡Qué bien que hablo ese! ¡Really no! ¡Lo que really! ¡Lo que re really! Entonces, el chico era 12 años menor, o sea que lo conoció con 17 años, pero en esa época no había problema con que era menor de edad. ¡Ah, no! ¿Se usaba? Parece que sí. Y bueno, las nenas se casaban a los 14, 15. Es verdad, es verdad. Entonces, bueno, este hombre, Charles Beach, era de Canadá. Y un día dijo, ¡Ay, quiero triunfar! ¡Quiero triunfar en Nueva York! Y me voy a Nueva York, porque 16 añitos se fue y no le importó nada. ¡Decidido! Quería hacer una carrera teatral, pero era malo, malísimo, que la verdad que el teatro no lo recibió con muchos aplausos. Entonces dijo, tengo que estar acá, de algo tengo que sobrevivir. Se miró al espejo y dijo, ¡Oh, espejo! ¿Quién es el más lindo del condado? ¡Eres tú, Charles Beach! Y le dijo, porque era guapo, alto, físico excepcional, seguro, encantador, comprado, todo tenía. No le faltaba nada. Abándolo a los escenarios, empezó a trabajar como modelo, y no le importó nada. Y a los 17 años lo conoció. ¿A quién? A Frank Lane, que lo contrató directamente para la empresa, para dibujarlo como modelo. Sí. Era terriblemente show. La show, la que era la mejor, la mejor de las ilustradoras, era tímido, tartamudeaba, como el chico pobrecito que ganó ayer en la voz. Tartamudeaba, todo, 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 todo. Cuando se le pedía que hablara, era un contraste real con Charles. Charles Beach era todo lo que se podía pedir. El otro no tenía gracia, no hablaba, nada, nada. Pero así, todo, a primera vista, estaba luz con la show, con la Charles Beach. Estaba que la Charles... Un departamento cerca de los estudios. Ni tonta, ni lerda, ni preso. Piola, piola, piolísima. Alquiló unas cuadras, y entonces la show León Decker directamente pasaba y se quedaba a dormir con él. Para porque no se podía decir, ¡Ay, soy homosexual, miren la bandera como la cuelgo del balcón! Cuando vos decís que se quedaban a dormir, ¿tenían relaciones? Ponele. No creo. No creo. Se quedaban a dormir con vos. O sea, me puedo quedar a dormir acá. Mirá si yo voy a quedar a dormir ahí, en tu casa. Digo, me puedo quedar a dormir en tu casa. Y estoy con tu mujer y todo, y tengo relaciones como... No está bien. No es, no está bien. Acá no había mujer. Acá no había una mujer, nada, nada. Entonces la show la empezó a dibujar como loca a la Charles, la dibujaba, la dibujaba, y como modelo, saltó a la fama por dibujarlo tan bien. La show cada vez más famosa. Entonces la Charles, ni lerda, ni presosa, así como se alquiló el departamento a dos cuadras del estudio, comenzó a administrar los detalles comerciales de los hermanos León Decker. Ninguna tonta. Y negociando precios cada vez más altos, y quería las comisiones para las revistas, las ilustraciones de las revistas. Era tremendo. Beach le insistió a Joe, por favor, Joe, acercate a las revistas de moda, de la época. Y se acercó directamente a una que se llamaba Saturday Evening Post, donde las creaciones de las portadas temáticas en las fiestas nacionales eran un escándalo. Y lo mantuvo ocupado a Joe, todo esto de las portadas de la revista, porque todo era dibujo, no existía la foto. Entonces lo tuvo ocupadísimo durante muchas décadas. Y era muy original las portadas, porque mostraban hombres modelados. Yo en las historias de la Barbie, OK, puse un montón de dibujos. Todos esos dibujos que puse en las historias de la Barbie, son de la Joe León Decker, que ahí despuntó el vicio, y dijo, lo voy a dibujar al chongo, a los chongos que a mí me imagino, como, pero todos con la cara, y el rostro de la Charles Beach, como un adonis, como una inspiración para todos ellos. Cada vez aparecía más, y la circulación de las revistas aumentaba, aumentaba, aumentaba. Estas portadas eran populares en el público. Y ya en ese momento, Joe León Decker era rico y famoso. Famoso, famoso, famoso. Cobraba algo de 50 mil dólares al año, que la inflación de hoy sería un millón de dólares al año. Millonaria, pero millonaria, millonaria. Tan millonaria y tan famosa fue que dejó legados en los Estados Unidos, como el bebé del año, el primer dibujo del bebé, el papá Noel regordete, en el día de la secretaria las flores. Todo. Ah, y tenía esa sensibilidad maricona que estaban todos los detalles. Esto va a perdurar. Que las mujeres amaban. Tremendo. Su hermano Frank se oponía. Esto es pesada, pero la Charles lo convenció para que agarrara todas las revistas de ropa masculina. ¡Viva las dos! Entonces, ahí descaradamente fueron los dibujos más homoeróticos que se te puedan llegar a ocurrir en la vida y lo convirtió en famoso o no. Lo que sigue. El éxito culminó después de 25 años y con una marca de camisas que se llamaban Arrow Collarman, que se llamaba algo de punta de flecha, que eran unas camisas que vendían con el cuello que se iba cambiando. Se cambiaba el cuellito, pero la camisa quedaba. Era una moda, parece que, de los años 20 hasta los 30. ¿Y el modelo quién era? La Charles Beach, que se hizo muy famosa. Muy famosa. La personificación del ideal de belleza femenino era la chica Gibson. El Charles Beach era el de la masculina. Estos anuncios de cuello de camisas Arrow causaron sensación, sensación. Le mandaban cartas al chongo diciéndole, por favor, que se querían casar con él al modelo. Todo, todo, ay, en vano todo. Porque estaba ya, porque estaba casi casada, casi en pareja con la... Enamorado. Con la dibujante, claro. La imagen de Charles Beach era universalmente conocida por todos. Tanto Charles como Joe esforzaron por mantener su unión personal fuera de la vista del público. Porque fueron vivas vivísimas. Porque en 1916, en 1924, empezaron a construir su casa. Y la show, la pintora, se hizo una casa de 14 habitaciones, casa para esto, mucamas, todo, todo, todo. Y ahí se mudó con su hermano y con su hermana y su pareja. La Charles Beach. Mamita. Estoy viendo los dibujos de Charles Beach. Es un rostro característico. Muy de la época. Es muy de la época. Muy de la época. Muy de un estilo. Muy de un estilo. Genial. Me encanta. Eran geniales. Y los mostraba. Hacía marineros. Hacía estibadores del puerto. Hacía todo, 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 todo. Divino. Entonces, en esta nueva casa empezó a hacer extravagantes fiestas donde iba todo lo más del jet set. Pero estas fiestas no eran porque sí. Él era más viva. Invitaba a sus fiestas a gente de ambientes empresariales para hacer el famoso de lo que se conoce hoy lobby. Él te hacía de esa fiesta ¡Ah! Champán! Champán para todos. Pero mientras tanto tenía algún empresario para convencer de un negocio para meterse. ¡Viva no! Vivísima, vivísima, vivísima. Pero lo que sigue. En un momento la Frank y la Joe tuvieron una pelea. A ver quién era más. Las dos hermanas tuvieron una pelea. Se pelearon porque vaya a saber. Capaz que no se la bancaba la Charles Beach. Esta se está metiendo. No se explica mucho. Y se pelearon. La Frank trató de meter su negocio pero no le anduvo. Esto fue en 1926, en 1924 directamente se murió. Digamos 1924 o 1926. Nada, nada. No vivió. No vivió. Nada. En 1930 todo esto empieza a decaer porque ya no se usaba tanto el cuello de la camisa. pasaron varios gerentes por la por esta por esta por esta empresa revista donde el gerente que le daba todas las portadas se fue vino otro que no le dio tanto y vino un tercero que no le dio nada. Pero era rica riquísima y se retiró a a como es a disfrutar de la vida. La Joe Leon Decker murió porque empezaron con unos problemas cardíacos tremendos y quedó se murió al lado de la Charles Beach mientras la tenía en sus brazos. ¡Qué historia de amor! Divina, una historia de amor que todo termina bien. Desnudos los dos de la pieza. Yo quiero imaginar que sí, que fue a la mañana temprano. Envejeció muy bien Charles Beach. Charles Beach, a ver, mostrame lo. Muy bien. Divina, mi amor, la Charles Beach era muy bien. Pero un señor divino, 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 y todo el pelo, mira, todo el pelo. Charles Beach murió un año después también por problemas coronarios, pero bueno, nos dejó un lindo legado que podemos ir el día que viajen a Nueva York pueden ir a ver todas las obras de Leon Decker en Newport, a mí los lugares para pronunciarlo me cuesta un leque tremendo, en Newport, Rhode Island, el Museo Nacional de Ilustración estadounidense, que solamente está, ya aparezco en la guía turística, viernes, sábado y domingos, pueden ir a ver toda la obra de Leon Decker. que les gustó todo lo que aprendí, todo, 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 y para hoy tengo un tema porque hoy es un día bastante especial porque se nos fue del plano terrenal Billy Caffaro, Billy Caffaro, que fue el primer rockero nacional, digámoslo así, que bueno, tuvo una carrera bastante divina, brutal, brutal en los 60, donde la gente lo seguía, llenaba estadios, hasta que se le ocurrió lamentablemente hacer un tema que se llamaba Criminal Tango, donde todos los tangueros se le pusieron en contra y le arruinaron la carrera que ni en España ni en España la pudo remontar el pobre hombre. Volvió y tampoco la pudo remontar, el ambiente del tango es como el ambiente del... Rencoroso, rencor, es como el ambiente... Mi viejo rencor, viejo rencor, viejo... Lo que canta, un ver que es raro. rencor. No vamos a escuchar ese tema porque la verdad sería un bajón que el animal tango vamos a escuchar un tema muy conocido de la película Plata Quemada que lo que hay... Mira que luna, ¿no? Mira que luna, mira que luna para todos ustedes del señor Billy Caffaro. Besito al cielo.